El concepto de la retrogénesis hace referencia al proceso de involución cognitiva y funcional que ocurre con la progresión de la enfermedad de Alzheimer. La teoría de la retrogénesis de Reisberg establece comparaciones entre la edad de adquisición de algunas habilidades durante el desarrollo infantil y la pérdida de las mismas en las fases de deterioro y demencia de la enfermedad de Alzheimer. Ahora bien, es preciso aclarar que la pérdida de capacidades cognitivas y de autonomía personal no significa que la persona se esté convirtiendo en niño o niña y tampoco que deba ser tratada como tal. Es importante comprenderlo para que cuando nos relacionemos, atendamos y cuidemos a una persona con Alzheimer no caigamos en un abordaje infantilizado y tengamos siempre presente que estamos interaccionando con una persona adulta mayor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!